Gafas, año 1284. Nombres relevantes Salvino de Armate, Jean Batista de la Porta y Edward Scarlett. Según la historiadora Lois Magner, el uso de gafas debe haber causado un profundo efecto en las actitudes acerca de las limitaciones y discapacidades humanas. No solamente posibilitaron que eruditos y copistas continuaran con su trabajo, también inculcaron en la gente la idea de que algunas limitaciones físicas pueden superarse con el empleo de invenciones humanas. Hoy día, el término gafas suele referirse a unas lentes fijadas a una montura para corregir problemas de la visión. A lo largo de la historia han tenido diversas formas. Los quevedos, que se aguantaban al pellizcar el puente de la nariz sin llegar a las orejas. El monóculo, lente circular delante de un solo ojo. Y los impertinentes, gafas con asa. En torno al año 1000 eran comunes las piedras para leer, cristales o segmentos de una esfera de vidrio colocados sobre el material de lectura para aumentar el texto. Ya se utilizaban gafas en China en tiempos de Marco Polo, hacia 1270, y en Arabia puede que incluso antes. En 1284, el florentino Salvino de Armate fue quizás el inventor de gafas más famoso de Europa. Las primeras llevaban lentes convexas para corregir la hipermetropía, visión defectuosa a distancias cortas, y la presbicia, hipermetropía de la vejez. En la obra del erudito napolitano Jean-Baptiste de la Porta, Magia Naturalis, de 1558, aparece una de las primeras referencias a las lentes cóncavas para corregir la miopía, en que los objetos distantes se ven borrosos y los cercanos con claridad. Las lentes convexas se usaban para leer textos cercanos a los ojos. Las gafas eran tan caras que se incluían en los testamentos como propiedad valiosa. Hacia 1727, el óptico británico Edward Scarlett creó el estilo actual, lentes sostenidas por brazos rígidos que se enganchan a las orejas. El estadounidense Benjamin Franklin inventó las bifocales en 1784, porque él mismo padecía miopía y presbicia. Actualmente, muchas gafas se fabrican con plástico CR39, por sus excelentes propiedades ópticas y su durabilidad. Las lentes cambian la localización focal de los rayos de luz para que incidan correctamente en la retina, el tejido sensible a la luz que está en el fondo de los ojos.